El día de hoy rendiremos un homenaje al reconocido pedagogo Celestino Freinet. Freinet, un maestro del pueblo, tuvo el enorme coraje de acierto de plasmar en la escuela los principios de una educación por el trabajo y una pedagogía moderna y popular. Sus teorías y aplicaciones se alimentan de la escuela nueva, pero adquieren un carácter más radicalmente democrático y social. Las técnicas Freinet constituyen un abanico rico y coherente en actividades que estimulan el tanto experimental, la cooperación, la libre expresión infantil y la investigación del entorno. La pedagogía Freinet ha sido acogida por una amplia red de educadores y aún todavía subsiste, aunque en ocasiones ha sido tergiversada y adulterada. Bueno, ahora conozcamos más detalladamente acerca de su vida. Nació en 1896 el 15 de octubre en Gars, Francia, en una pequeña localidad del seno de una familia muy humilde. Su origen campesino se trasluce en toda su obra pedagógica. Accede a la escuela normal de Ninsa en 1919 y 12 años después obtiene su título de maestro de primaria. Posteriormente se movilizó como oficial de infantería, en donde resulta gravemente herido en un pulmón. Al cabo de unos años renuncia y se incorpora de nuevo a la enseñanza. Se involucró en la escuela Barsur-Lub, en donde se formó y recibió las influencias de las lecturas de Pestalozzi, Rousseff y Mars. Realizó diferentes viajes en donde conoció diferentes propuestas pedagógicas. Llevó a cabo un trabajo muy intenso y esto lo llevó a la necesidad de realizar las llamadas clase paseo. En ella se introduce actividades manuales y expresivas. Elimina la tarima y una carrera de caracoles propicia al trabajo del texto escrito a partir de las palabras de los niños y es así como nace el texto libre. En 1924 edita un opúsculo titulado No a los libros de texto. Se casa con Elsie, una maestra y compañera íntima colaboradora durante toda su vida. Creó una cooperativa agrícola en Barsur-Lub. Publica el libro de la imprenta en la escuela en 1936. Posteriormente, Freinet es detenido. Y confinado en los campos de concentración, escribe sus dos obras más significativas. La educación por el trabajo y el ensayo de la pedagogía sensible. En 1951 crea el Instituto Cooperativo de la Escuela Moderna y en 1957 la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna. Freinet muere el 8 de octubre y es enterrado en Gars, su pueblo natal. La pedagogía propuesta por Celestín Freinet consiste en... La pedagogía según Celestín Freinet. Se trata de una pedagogía renovadora, activa, metodológica y abierta. Se centra en el ambiente escolar, las funciones del maestro, las necesidades y deseos del niño. El objetivo de esta pedagogía es que el niño aprenda haciendo y haga pensando. La escuela que propone Freinet es para el pueblo y la clase trabajadora. Con interés popular, democrático, cultural y participativo. Sin imposiciones y notas de audiencia. Todo lo contrario de la escuela tradicional. La misión principal de la escuela era potencializar las habilidades de cada niño. Con esto, Freinet quería que la escuela fuese una continuación de la vida del pueblo. Y del medio con sus problemas y realidades. Para Freinet, el conocimiento es la acción, la experiencia, el ejercicio. La base de la nueva pedagogía debe crear un ambiente de trabajo adecuado donde el niño pueda desarrollar sus actividades productivas y formativas. El proceso de aprendizaje se basa en la observación, experimentación y acción. No en la razón como lo hace la pedagogía tradicional. La labor del maestro es anti-autoritario y colaborando con el alumno en la búsqueda del conocimiento. Finalmente, Freinet también afirma que el niño es lo más importante. La escuela debe girar en torno a él, respetando su libertad y estimulando su creatividad. El niño forma su propia personalidad, la desarrolla y desenvuelve con ayuda del maestro. Es importante conocer las técnicas Freinet, así que hagamos un recorrido por dichas técnicas. Primera técnica, el texto libre. Es el texto realizado por el niño o por la niña a partir de sus propias ideas sin tema y sin tiempo prefijado. La elaboración de ese texto en un tiempo libre y personalizado requiere una organización de la clase en la que sea posible diseñar un plan de trabajo, autonomía en la distribución del propio tiempo por parte del alumnado, una revisión y evaluación de dicho plan y lo más importante, la comunicación del trabajo. Tiene la función de explicitar aquello que sentimos, pensamos, tenemos y amamos. El texto libre es un instrumento operativo para la construcción de conocimientos. Entraña igualmente grandes valores directamente relacionados con el aprendizaje y el conocimiento de la lengua. La expresión escrita, los aspectos operatorios, la ortografía, el léxico y la gramática. Y también los aspectos relacionados con la expresión oral, los modismos, la dicción y la entonación. La técnica se desarrolla siguiendo las fases siguientes. La escritura del texto, la lectura ante todo el grupo y el comentario de texto de forma colectiva. Segunda técnica, la revista escolar. Los textos libres, los estudios, los inventos, los descubrimientos pueden ser poligrafiados y formar parte de una revista, de un periódico de clase o de la escuela que los divulgue. Lo más importante es que la revista escolar se origina con las producciones infantiles y se realiza a partir de la propia organización del trabajo y además constituye un medio de difusión de estos trabajos. Tercera, los planes de trabajo. Las diversas actividades de la clase pueden estar organizadas de tal forma que el alumnado pueda prever su realización con una distribución personal del tiempo y una autodestación de los resultados y de los regresos. Cuarta técnica, las conferencias. Esta técnica prepende propiciar en el marco del grupo clase las críticas a la realidad por parte del alumnado y su posterior estudio. Los niños y las niñas escogen el tema que puede ser trabajado individualmente o en equipo. Después buscan materiales para ampliar su información, la relaboran y redactan un texto personal que acompañan con ilustraciones y fotografías. Finalmente, este estudio es expuesto a los compañeros y las compañeras por medio de una conferencia. Quinta, biblioteca de trabajo. La biblioteca de trabajo que tiene cada grupo clase se compone de diferentes libros de consulta, manuales, enciclopedias, monografías, artículos de prensa y de revistas, así como de archivos y fotografías. Este material se clasifica de acuerdo con la dinámica y las necesidades de consulta de los niños y las niñas. Sexta, asamblea de clases. Es un órgano rector y decisión del grupo. Es el espacio y el tiempo destinados a plantear problemas y buscar medios para la resolución, para planificar y posibilizar la realización de proyectos. Educa la función de planificación y de revisión del trabajo y de la vida del grupo clase, pero sobre todo otorga a niños y niñas la confianza en las personas y cosas de su entorno y la capacidad de organización de sus propios conocimientos en el seno de su colectividad. Séptima técnica. La correspondencia escolar. Es un sistema para el intercambio de mensajes con personas que están lejos, pero con las que mantenemos lazos de afinidad y solidaridad. La correspondencia interescolar supone también un centro de atención de trabajo y un incentivo extraordinario para impulsar tareas de conocimiento y de observación del medio. Bueno, amigos, hemos finalizado nuestro programa de hoy. Esperamos haya sido de gran importancia y valioso aporte para todos ustedes. No olviden que los esperamos en el próximo episodio de nuestro programa Uniminuto al Día con la Educación. ¡Suscríbete al canal!